El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, colocará una fibra, FIDE y Comisos de Infraestructura y Bienes Raíces, del Tren Maya en la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, o Bolsa Institucional de Valores, Viva, para conseguir parte de los 150 mil millones de pesos necesarios para su construcción. La intención es constituir una fibra en la cual los interesados puedan aportar sus bienes al proyecto de Fonatur, al igual que cotizará en la bolsa para que los inversionistas privados e institucionales puedan verlo como una fuente de diversificación e inversión para sus portafolios, revela Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Se privilegia la participación del inversionista mexicano, y las comunidades por donde pasará el Tren Maya, ya que se los está invitando a ser partícipes del proyecto aportando sus bienes para que Fonatur, quien va a operar y construir la obra, le dé valor a esos terrenos y permanezcan como su dueños, dice el legislador de Morena, quien antes de llegar a San Lázaro se forjó en el sector empresarial de Cancún. La intención no es comprarles los terrenos a las comunidades, sino hacerlos partícipes de un negocio a largo plazo, señala El Sol de México. Con la finalidad de atraer un mayor número de turistas a México, los funcionarios designados por Andrés Manuel López Obrador cabildean la construcción del Tren Maya, que tiene una extensión de 1.500 kilómetros y pasará a Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Para edificar la obra de mayor relevancia del gobierno del fundador de Morena se requiere una inversión pública y privada de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos para inicio operaciones en máximo cuatro años. No es cosa nueva la llega de obras de infraestructura a la Bolsa de Valores. A finales de marzo de 2018, se hizo una colocación de la oferta pública inicial de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, CUNFES, de fibra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por un monto de 30.000 millones de pesos en el mercado bursátil del país. Esa operación, según BBVA Bancomer, fue exitosa. A principios de 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió bonos educativos o certificados de infraestructura escolar nacional, 100, a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Las autoridades lograron captar 8.581 millones de pesos que contribuyen a la transformación de la educación en México. Una de las encomiendas que tenemos todos en esta nueva administración es de ser transparentes en el manejo de los recursos de la nación, algo que se logrará con la colocación del Tren Maya en el mercado bursátil, dice Luis Alegre. Hay una lista de obras de infraestructura planteadas por López Obrador para detonar la economía y generar equilibrios para abatir el rezago del sur y sureste del país como son el Tren Maya, el desarrollo de los puertos marítimos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, el canal transísmico y la siembra de árboles maderables, comenta José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. La mejor manera para financiar esas obras es con capital privado para que no sea una carga. Para el erario ni motivo de endeudamiento, una de las premisas de la campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, señala el empresario, quien ve con buenos ojos bursátilizar al Tren Maya. Pensamos que al igual que sugirió el presidente electo hace un par de días con relación al aeropuerto que de realizarse en Texcoco se haría con capital privado, lo mismo podríamos plantear no solamente para el tren, sino para todas las grandes obras de infraestructura que se han enlistado, concluye López Campos. Gracias. Gracias.